Bailar, bailar, que la fiesta va a comenzar El ritmo y ponte a bailar Me encanta ver a los nenes bailando con las nenas ¡Masivo! ¡Masivo! Vente a bailar Vente a bailar Vente a bailar Ven a bailar Vente a bailar Que esta fiesta va a comenzar Ven que la fiesta va a comenzar Vente pa' aquí, vente ponte a bailar Que vacilando lo vas a pasar Ven que la fiesta va a comenzar Vente pa' aquí, quiero verte bailar Quiero que sientas el ritmo que va por mis nenas Juntito tomando mojitos de la abaguana Que esta fiesta va a comenzar Coge el ritmo y ponte a bailar Me encanta ver a los nenes bailando con las nenas Bailar, bailar, bailar Que la fiesta va a comenzar Bailar, bailar Que la fiesta va a comenzar Que esta fiesta va a comenzar Coge el ritmo y ponte a bailar Me encanta ver a los nenes bailando con las nenas Coge el ritmo y ponte a bailar Masivo 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 Vente a bailar Vente a bailar Vente a bailar Ven a bailar Vente a bailar Que esta fiesta va a comenzar Que esta fiesta va a comenzar Ven que la fiesta va a comenzar Ven que la fiesta va a comenzar Vente pa' aquí Vente a ponte a bailar Que vacilando lo vas a pasar Ven que la fiesta va a comenzar Ven que la fiesta va a comenzar Vente pa' aquí Quiero verte a bailar Quiero que sientas el ritmo que va por mis nenas Juntito tomando mojitos de la abaguana Que esta fiesta va a comenzar Que esta fiesta va a comenzar Coge el ritmo y ponte a bailar Me encanta ver a los nenes bailando con las nenas Bailar 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 Que la fiesta va a comenzar Bailar 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 Que la fiesta va a comenzar Que esta fiesta va a comenzar Que esta fiesta va a comenzar Coge el ritmo y ponte a bailar Me encanta ver a los nenes bailando con las nenas ¡Gumai!